Defender la sostenibilidad de la vida significa entender que nuestras vidas son vulnerables. No somos autosuficientes. La única forma de cuidar la vida es junto a otras personas, dando y recibiendo. Somos interdependientes. Cuando hablamos de vidas, pensamos en la humana y en la no humana. La economía feminista plantea una nueva relación con la naturaleza. Somos parte de ella y sin sus procesos vitales no podríamos existir. Somos, por tanto, ecodependientes. La ecodependencia y la interdependencia suponen redibujar el mapa económico, político y social. El sistema capitalista pone en el centro el mercado, mientras que la apuesta de la economía feminista es poner en el centro los cuidados, en tanto que imprescindibles para la vida y defenderlos como un derecho colectivo. Este principio es la base de economías populares y solidarias como la agroecología o los propios cuidados en los hogares, capaces de crear verdadera riqueza. ¿Quiénes cuidan la vida? Resulta urgente avanzar hacia una distribución más justa y equitativa del cuidado, tanto en los hogares como a nivel social, donde no se sobrecargue a las mujeres y se precaricen sus vidas. La economía feminista es la alternativa a un sistema que nos obliga a resolver la existencia y los cuidados de manera solitaria, privatizada y mercantilizada. La economía feminista es una apuesta política que aboga por dejar de priorizar los intereses de los mercados y poner en ese lugar central todo aquello imprescindible para el buen vivir.